¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas al programa de Economía de Frente bajo el paraguas de Entorno al Dinero. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en IDCTV y gracias por estar con nosotros en Now Media Televisión. Empezamos el análisis con Carlos Alberto Martínez y Ernesto Fárez Santos Coy. Vamos a revisar el asunto de los problemas de los bancos, tanto en Estados Unidos como en Europa, la explicación de por qué han dado problemas los bancos, tasas de interés en el mundo, tasa de interés en Estados Unidos, en México, comportamiento económico de la inflación en alimentos, esto y más aquí en Economía de Frente. ¡Comenzamos! 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 ¡C amenzamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Y bueno, si la banca no, si mi banco no tenía problemas, pues simplemente con el sacar el dinero ya genero este problema en el banco. Efectivamente, José Ernesto, no estamos en esa circunstancia, pero es lógico pensar que durante mucho tiempo tuvimos la tasa en dólares de cero a punto veinticinco. Es el rango que se da en Estados Unidos y de repente en muy pocos meses, perdón, semanas, te diría yo, está en 5 por ciento y subiendo. Evidentemente ese cambio tan abrupto, tan rápido de tasas sí puede agarrar con los dedos en la puerta a empresas, a bancos y a familias, porque estás pagando una hipoteca, una cantidad y de repente te la suben. O como decía Ernesto ahorita, la explicación de Silicon Valley, pues estás con unos bonos que presumías a tanta cantidad y que ahora te le cambiaron el valor, pero que hay que sacarlos, hay que venderlos. Entonces, y empresas que probablemente estén expuestas a mucho crédito que a estas tasas nuevas no puedan pagar. Entonces, sí, 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 es lógico pensar no una corrida financiera, no una crisis del sistema de pagos Estados Unidos, mexicano o global, sino que sí va a seguir viendo algunos episodios de esto, que bancos que con una administración inadecuada, pues sí, van a poder salir mal. Yo quiero agregar, oye, Eduardo, sí, en este, todo este comentario, que los bancos están sujetos a regulaciones y dentro de esas regulaciones está la administración de riesgos y que dentro de esa administración de riesgos, pues los bancos tienen la administración de riesgos, no hubo operaciones de cobertura cubriendo el riesgo de alza de tasa de interés o cubriendo el riesgo de caída en los precios de los bonos del tesoro. Bueno, no se dio. Y luego había que agregarle a su vez que, pues hay un instituto de depósitos en la banca americana que asegura los depósitos hasta 250 mil dólares y aquí se ve clarísimo, en este caso del Silicon Valley, que solo el 3% de los depósitos era inferior a esta cantidad. Había 170 mil millones de dólares que no tenían ningún seguro. Por ejemplo, cuando la gente vio eso, pues revisó cuántos eran los depósitos y vio que, aunque si no estaba en el Silicon Valley, dijo, pues yo estoy en otro banco, pero traigo un millón de dólares. No, pues lo saco y lo mando a los bancos más grandes, porque los bancos más grandes, como Bank of America o Citigroup, tienen otra regulación más estricta y entonces son más seguros en esta ocasión, en esta época. Y entonces hubo mucho retiro de bancos locales que se trasladó, se transfirió a bancos más grandes. Eso no puede propiciar, es quien lo hablamos en el segundo segmento. Va a seguir subiendo la tasa de interés. Esto no propiciará que haya una mayor concentración del mercado en las grandes firmas y que poco a poco los bancos regionales vayan a tener que ir desapareciendo. Lo vemos en el siguiente segmento, ¿no? Pues si no, no va a alcanzar para contestar en este. Hacemos una pausa y regresamos. No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como Artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social. Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. O descaradamente que los bancos te digan, aquí no puedes depositar más de 250 mil dólares. Vámonos. Tiene más, entonces lo deposita en otro lado. Porque nuestra cobertura nada más llega hasta esto. Nosotros aceptamos bancos de hasta esta cantidad, ¿no? Sí, correcto. Sí, Carlos. Yo creo que sí estamos asistiendo a un proceso de consolidación bancaria. Por muchos años, tanta liquidez, tanta emisión de dólares, de euros, a tasas muy baratas, pues cualquiera se hacía banquero, ¿no? Pero además, por ejemplo, hay un segmento que a mí me interesa seguir, el de las vintage, ¿no? Este boom que se convirtió en esta banca digital en la que no ibas a la sucursal, todo lo hacías en el celular. Todo está muy bien, eso no tengo ninguna objeción de eso. Pero ha proliferado las vintage, pero ha habido una explosión de vintage, también muy importante, porque efectivamente había bancos que les prestaban para ellos represtar. En fin, Silicon Valley, pues muchos de sus clientes eran todas estas plataformas tecnológicas y demás. Hay que ver, eso va a haber una recomposición de las vintage, probablemente una reducción de ellas, pero también del sistema bancario. Lo hemos comentado aquí, mira, vamos subiendo. España tiene 30 bancos. México tiene 45 marcas de bancos. Brasil tiene 137 marcas de bancos. Francia, 160. Y Estados Unidos tiene 5 mil marcas de bancos distintas. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, hubo mucha liquidez, tasas muy baratas, pues hubo mucho crédito, surgieron muchos bancos, muchas fintes, muchas compras de hipotecas, muchas tarjetas, en fin, toda la fiesta monetaria. Pero ahora que se está eso, refriando la liquidez, subiendo su tasa, encareciendo el dinero, sí vamos a ver, como tú bien señalas, muy atinadamente, Eduardo, un proceso de consolidación fiscal. Bancos que ya no van a poder seguir. En México, yo no recuerdo en México de cuánto es el seguro. ¿Lo acuerdan ustedes? Es el equivalente a 250 mil dólares en pesos, 400 mil UDIs. ¿400 mil UDIs? Sí. Pues sí, porque no está dada en función de dinero. Hay que comentar que todo esto que estamos analizando es para el sistema, esta expectativa de reconsolidación del sistema bancario es en la banca local, regional, americana. Pero también hay que señalar que ante este riesgo de estampida generalizada en los 5 mil bancos, pues el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal salieron a decir que están asegurados todos los depósitos por el gobierno. Ya, no olvídense. Sí, y además lo hicieron rapidito, se movieron en sábado y domingo y que no vayamos a despertar con las filotas ahí y la crisis, ¿no? Sí, la cuestión de instrucción de Yenen, la secretaria del Tesoro y de Powell, el director del FDIC, que es nuestro IPAG mexicano, que es el que hace el seguro, ya dijeron, no hay rescates bancarios, no pensamos rescatar bancos. A los accionistas, exacto, a los accionistas. A los inversionistas. Los repósitos sí están asegurados, desde el punto de vista fiscal, lo que sobrepase del seguro, fiscalmente sí habría protección al usuario, a los clientes de los bancos. O a lo mejor aumentar el nivel de techo de aseguramiento, porque si te dicen que es un porcentaje muy pequeño el que estaba asegurado en el caso del Silicon Valley, ¿no? ¿No? Una parte, solamente el 3% estaba cubierto, los demás no. Exactamente, correcto. Y en general los seguros de depósito estuvieron encaminados a proteger al gran público, digamos, a las familias, a empresas pequeñas, etcétera, porque se supone que si tienes más de 250 mil dólares, pues no los tienes en una cuenta de cheques, ¿no? Sino ya puedes asistir a otro mecanismo de inversión, unos fondos, compra de acciones, en fin. Por eso ese es normalmente el estándar. El estándar de Estados Unidos es el de México, el de Europa, más o menos anda el seguro en eso. Digamos, cuentas de 3 millones de pesos para abajo, pues están cubiertas. Es la mayoría de la gente. Pero, pues estos bancos monstruos, pues tienen depósitos de empresotas, ¿no? Entonces esa parte sí es la que hay que... Porque las tasas de interés van a seguir subiendo, Ernesto, y esto, Carlos, aumenta el riesgo de que este tipo de situaciones puedan multiplicarse o al menos incrementarse en número, Ernesto. Así es. Y ante esa pregunta, digamos, valdría la pena hacer el análisis de qué pasó en Credit Suisse, qué pasó una semana después, eso fue hace 15 días, lo que pasó hace 15 días con el Doche, y ver las claves diferencias contra el Silicon Valley, ¿no? El caso de Credit Suisse llevaba un largo historial de pérdidas, ¿no? De decisiones desafortunadas, de fraudes internos, no voy a detener nada más, pero digamos, tenía todas esas circunstancias. A cada año cambiaban a todo el staff de la alta dirección. Total que muy débil y en el último año había presentado incluso pérdidas. Habían recurrido a capitalizarse, pues, a donde pudieran, y entonces el principal accionista era Arabia Saudita. Fíjate, Arabia Saudita, el principal accionista de Credit Suisse. Hay que recordar que en el 2009, 2008-2009, Citigroup, que era el banco más grande del mundo, y hoy otra vez es de los más grandes, pero no el más grande en sí, pero fue rescatado por el Fondo Soberano de Emiratos Árabes Unidos, y algo también, algunos otros bancos, por el Fondo Soberano Chino, porque el gobierno norteamericano no tenía suficiente dinero para salvarlos. ¿Qué más realidad? Bueno, aquí en el caso de Credit Suisse era Arabia Saudita, le preguntaron al presidente del Banco Central, que maneja el Fondo Reserva, el Fondo Soberano, oiga, ¿usted estaría dispuesto a meterle más dinero a Credit Suisse? Creo que lo platicamos aquí la semana pasada. Sí, sí. Y dijo, no, güey. O sea, no hay manera. Porque además se sujeta a otra regulación el fondo. Entonces yo creo que los árabes han de hecho, no, que me vengan a mí a revisar aquí. Sí, 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 sí. Me dicen cuántas esposas tengo, cuántas esposas tengo. No, no, no. Se vayan a aumentar la pensión de mis 40 escuelas. La pensión, exactamente. Tenía el 9.9% de las acciones del Credit Suisse, y no podía incrementar un solo franco suizo más. Y entonces, esa declaración que hizo el presidente del banco, se llamaba Amar, detonó la estampida. Entonces, ya incluso ya le hicieron renunciar por haber sido tan franco. Ese fue el caso de crisis. El banco no es igual de franco con las esposas. Sí, parece. Tú eres la única, ¿no? Y está hablando con la 577, ¿no? Eres la consentida. ¿Tú cómo te llamas, cómo te llamas? Estudias o trabajas. ¿A qué vas por la tortilla? O la chapata. Bueno, y entonces, este... El caso del Dodge, el caso del Dodge es otro. DodgeBank, con una... Ya, este... Ellos presentaron utilidades, están bien capitalizados, hicieron una fuerte reestructura en el 2019, pero quisieron dar una señal de fuerza. Entonces, ah, hay que recordar que en el Credit Suisse, cuando se anunció la fusión, la adquisición forzada, por parte del UBS, Unión de Bancos Suizos, que adquirió a Credit Suisse en una bicoca, Credit Suisse llegó a valer en 2007 100 mil millones de dólares. Y lo compraron hace tres semanas en 3.250 millones de dólares. En el 3.3% de su valor anterior. Bueno, este... Cuando se hizo esa fusión forzada, también se anunció que los tenedores de los bonos emitidos por Credit Suisse AT1 perdieron todo su dinero. La autoridad suiza determinó que esos bonos valen cero. O sea, ahí perdieron los árabes. No. Otros tenían... Muchos otros tenían esos bonos, ¿no? Ah, ya. No sé exactamente quiénes más. Este... Por ahí salieron algunas noticias de algunas personas famosas que tenían eso. Pero bueno, esos perdieron cero por... Totalmente su capital invertido en esos bonos. Bien. Pero el Deutsche Bank, una semana después, quiere dar una señal de fuerza y anuncia. mis bonos AT2 los voy a salir a amortizar. Eso requería una autorización previa de la autoridad financiera alemana. Y quiere decir que estaba todo muy bien. Ah, bueno, pues el mercado lo tomó como... ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué los quiere amortizar? ¿Quién tiene más qué? Está reduciendo sus reservas de capital y generó estampida de depósitos. ¿Quién tiene más... Y la caída... Sobre todo caída en el precio de las acciones. Estaban cayendo el viernes pasado 15% a media jornada. Y entonces... Y los instrumentos que aseguran si hay un default de la deuda del Deutsche Bank, que se llaman los credit default swaps, se subieron a precios máximos de los últimos cuatro años. Entonces... Fue una estampida psicológica a lo tanto, ¿no? Sí. Pero hasta donde hoy tenemos información, realmente no... No debe de quebrar. Esta institución está bien. Simplemente... Mandar una señal equivocada en el momento equivocado. Correcto. Fíjate que ahora lo que platica Ernesto es fundamental porque nos lleva a un siguiente paso, si me lo permiten. Sí. A los riesgos de recursos humanos y los riesgos de comunicación. Los bancos están obligados a hacer su matriz de riesgos, no nada más el riesgo de crédito, que es el principal, por supuesto. ¿Cuál es el principal riesgo de un banco? Pues que no le paguen los deudores, ¿no? Porque todos esos créditos traen el negocio. Pero también tienen que estar sujetos a otro tipo de riesgos, ¿no? El riesgo de mercado. Siempre tienen que estar analizando en dónde están parados, cuál es el sistema macroeconómico, cómo están las tasas, etcétera. Pero una matriz muy importante consiste en al menos tres riesgos. El riesgo operativo, el riesgo legal, el riesgo, perdón, uno más de tecnologías de la información, todos sus sistemas, que sabemos que los hackeadores andan sobre los bancos, son cientos de intentos de hackeo diarios que la banca recibe. Y el otro es el riesgo de recursos humanos. Ha habido un caso, GNP Paribas, que es uno de los principales bancos de Francia, que perdió 3.500 millones de euros hace algunos años, 10, 12 años, por una sola persona, un solo ejecutivo, y logró esas pérdidas. Entonces, hay que estar muy pendientes las firmas, quién firma, quién lo ve, quién autoriza, qué pasos se dan, porque esto nos puede llevar a un tema que por una o un grupo de personas puede ocurrir un problema en un banco, pero también, refuerzo lo que dice Ernesto, las autoridades, los comunicados que den los bancos centrales, que den los órganos de seguro de crédito, de seguro de depósitos, y las secretarías de Hacienda, tienen que ser muy específicos, muy claros, porque sí pueden generar señales para reforzar lo de recursos, humanos, fíjate que tengo aquí una gráfica, de Deutsche Bank, estuvo multado en los, desde el 2008 a la fecha, en 79 ocasiones fue multado, por diversos errores, que no cometen los algoritmos, ni cometen los robots, ni la inteligencia artificial, cometen los ejecutivos y los directivos de los bancos, por eso son multados, estas 79 ocasiones, sumaron 18.5 billones de dólares, en 79 multas, del 2008 al 2022, es un promedio de 800 millones de dólares por año, pero nada más pasamos, diría, la cuentita, la cuentita es seis veces más, lo que UBS, Banco Suizo, compró Credit Suisse, que es en 3.2 billones de dólares, entonces nada más imagínense, lo que estamos hablando de multas, y entonces sí, hay que estar muy pendientes, de quienes dirigen los bancos, los privilegios que tienen, en sus firmas, en sus autorizaciones, porque ahorita sí, las condiciones están cambiando del negocio, no es lo mismo prestar dinero gratis, y en abundantes cantidades, que ahora te vas a tener que prestar, mucho más selectivamente, porque es más caro. Permítame ir a una pausa, porque ya nos excedimos, algunos minutos, pero vamos a una pausa, y bueno, tendremos que ver, el asunto de las tasas de interés, en México, y la situación económica, en la Unión Americana, regresamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea, de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo, IDC Online es tu fiel aliado, a través de sus útiles herramientas, calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia, y casos prácticos, para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar, nuestro podcast, dentro del sitio, ¿te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados, deben comunicar, tal intención al seguro social, y leer diferentes artículos, en las diferentes secciones, que te esperan, dentro de IDC Online, secciones como, seguridad social, laboral, fiscal, contabilidad fiscal y finanzas. Podrás estar al día, en todos los temas, para mantener en orden, tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible, a través de todo dispositivo electrónico, como computadoras, tabletas, e incluso está en la palma de tu mano, en tu celular. Solo ingresa a, idconline.mx, y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online, es tu mejor aliado. Ahora, para ir, este, de arriba hacia abajo, Estados Unidos, finalmente, incrementa la tasa de interés, ya sabíamos, pero al parecer, le va a seguir, Ernesto. Sí, la semana pasada, Incrementó, en un cuarto de puntos, tasa de interés, como lo habíamos aquí, previsto, y como lo prevía, el consenso de los analistas, pero, en la, rueda de prensa, como comentaba la semana pasada, el señor Jerome Powell, dice lo siguiente, la tasa de interés, probablemente, la vamos a tener que subir, por arriba, de donde están las expectativas. Ah, Punto número uno. Y punto número dos, oficialmente, no vemos cómo, pueda, empezar a bajar la tasa de interés, en los próximos meses. Y, al mismo tiempo que, eso está declarado, el señor Jerome Powell, la tasa de los bonos, del tesoro, a largo plazo, cayó estripitosamente. O sea, no le creen, al señor Jerome Powell, y, más bien, están viendo, una recesión fuerte, que obligaría, a la Reserva Federal, a tener que bajar tasa de interés, eso es lo que, se refleja, en el mercado, cuando el señor Jerome Powell, está, en sentido opuesto, diciendo, vamos a ir subiendo la tasa, por arriba, de donde ustedes, lo están esperando, y no la vamos a bajar, en mucho tiempo. ¿Qué necesidades, de la prensa, qué necesidades, de la prensa norteamericana, si ya Powell dijo, hasta que, no esté, plenamente comprobado, que la tasa, que la tasa de interés, ya está incidiendo, y la inflación, ya está, ya lleva tiempo, controlada, en el dos por ciento, hasta entonces, bajaremos la tasa de interés, todavía no llega, a la tasa terminal, y ya le están preguntando, que cuándo vamos a bajar, la tasa de interés. Así es. Totalmente. Y sí, este, este manoseo, ¿no? Por eso, las autoridades financieras, suelen ser muy discretas, porque dicen, dicen una cosa, dicen hola, y el que sigue dice, hijo, hola, ¿cómo estás? Y el siguiente dice, hola, ¿cómo estás? ¿Vas a ir? Y entonces, se hace una cosa espantosa, porque todo el mundo anda tratando, de cazar señales, pues para ganar más, ¿no? Y para prevenir más sus riesgos, son las dos cosas, ¿cómo me protejo? Y la otra es, ¿cómo gano más? ¿Cómo en estas coyunturas voy a ganar más? Esa es la regla del juego financiera, ¿no? Ganar más, y proteger tu riesgo, digamos, son los dos grandes objetivos. Ahora, el hecho de que suba otra vez, de que siga subiendo la tasa de interés, ¿no va a destapar nuevos riesgos? Sí, 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 comentábamos la semana pasada, está el concepto este de la tasa neutral, que Power nos lo advertió hace 10 meses, y dijo, la tasa neutral, aquella tasa de interés, que permite que la economía crezca, sin generar presiones inflacionarias, ellos, Marcelo Federal lo calculó en 4.90, pues con el incremento que hizo la semana pasada, apenas llegamos a esa tasa neutral, porque el rango fijado, la semana pasada, es entre 4.75 a 5, ahí es donde está el 4.92, de tasa neutral, calculada por la FED, estamos en tasa neutral, no le hemos hecho ni cosquillas a la actividad económica, hasta ahora, con los incrementos de tasa, tiene que incrementarse la tasa, si realmente quieres, pegarle a la demanda, y bajar la inflación, ¿hasta 6? 5.5, 6, por ahí, por lo menos, por lo menos, y en México está ahorita, bien, entonces, digamos, esa es la expectativa de tasas, a tu pregunta, ¿eso qué puede generar? Pues sí, puede generar, más bancos con problemas, ahora sí, de recuperación de su cartera, puede generar más pérdidas en empresas, puede generar menos inversión en la actividad productiva, estoy hablando de Estados Unidos, puede generar una recesión, la combinación de estos incrementos de tasas, con la acción adicional que están haciendo los bancos centrales, la Reserva Federal, entre ellos, durante la pandemia, inyectaron dinero a lo bestia, 3 a 6 billones de dólares, ahora están recogiendo a un ritmo de 1.3 billones de dólares anual, pero esa combinación de, ahora estoy recogiendo dinero, en lugar de inyectar, pero además, con toda esta circunstancia, de los bancos, va a haber, como dijo Carlos Alberto, continuadamente, va a haber mucho más, eh, cuidado, en, otorgar créditos, se va a ver menos oferta, de recursos prestables, ese cuadro, combinado, sí puede generar, más la guerra de, Ucrania, más, eh, lo que está pasando con, con China, ¿no? Sí puede generar una recesión, en el mundo desarrollado, por supuesto, más profunda, que lo que estábamos pensando antes. Tú también lo ves así. Y fíjate que, que Ernesto lo ha dicho desde el principio, eh, a través de los análisis de Bursa Métrica, que sí, sí se espera una recesión, hacia finales de este año, en Estados Unidos, y cómo no la va a haber, este, si tienes una inflación de ese tamaño, y subes tus tasas de cero, punto veinticinco, a cinco, a seis, yo creo que va a estar en seis, la tasa de interés en Estados Unidos, pues es obvio que eso te va a dar un freno a la economía. Entonces, ahí es un riesgo adicional, un riesgo adicional para las empresas, un riesgo adicional para el empleo, pero un riesgo súper adicional para las entidades financieras, por supuesto, porque entonces sí ya, en la recesión puede caer gente con incapacidad de pago, que se pueda quedar sin empleo, que bajen sus horas de trabajo, ya vemos que en Estados Unidos su mercado laboral es muy flexible, la gente se puede contratar por día, por destajo, por hora, o por jornada, ¿no? Entonces, que les disminuyan las jornadas laborales o las horas, pues puede generarte también, desde el punto de vista laboral, menos ingresos y menos capacidad de pago. Entonces, sí, sí, conforme vamos avanzando, sí, sí van surgiendo nuevos, nuevos riesgos que hay que estar, por supuesto, muy pendientes de ello, ¿no? Y también las empresas que no puedan pagar sus créditos, los individuos, ¿no? Sí, correcto. Porque en esta fiesta que hubo de liquidez, pues hubo muchísimo crédito también en las empresas americanas. Exactamente, correcto. Entonces, bueno, todavía esperamos movimientos bancarios y sustos, por delante, ¿no? Sí, y habíamos platicado la semana pasada, si mal no recuerdo, que los amigos de Estados Unidos deben 12 trillones de dólares, trillions, ¿no? De dólares de hipotecas, deben 2 trillones de dólares de automóviles, de créditos automotrices, y deben 986 billones de dólares de tarjetas de crédito. Entonces, pues esa parte, pero fíjate que estaba viendo los datos, y las hipotecas y la venta de casas subieron 0.2, si tú quieres, ¿no? Pero subieron 0.2% en enero. Nadie quiere ceder, ¿no? Entonces, este, sigo subiendo la hipoteca, sigo subiendo la construcción, sigo subiendo los precios, y estamos entrando en una recesión, y están encareciendo el crédito. La renta, tengo un exaluno que está estudiando en Miami, a partir del 5 de mayo, ya le dijeron que su renta sube de 3.200 dólares que paga, a 4.000 dólares, a partir del 5 de mayo, a un estudiante en Florida. Entonces, pues, ¿qué no estamos entendiendo? ¿Quién va a ceder, no? Los que quieren dinero, o los que ya no lo pueden prestar, o los que ya lo están encareciendo, eso te digo, son reales humanos, al fin de cuentas, somos seres humanos, y, este, tropezamos 15.000 veces con la misma piedra, y queremos siempre ganar, pocas veces queremos perder, en fin, sí, sí, este, son muchos factores, el factor humano, por supuesto, el factor macroeconómico, las señales, el tema financiero, pues sí, todo juega. Bueno, este, vamos a una pausa, y nos arrancamos con la última, última segmento, hablando de la economía mexicana, si les parece bien. Sí. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea, de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo, IDC Online, es tu fiel aliado, a través de sus útiles herramientas, como, calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC Seminarios, artículos en tendencia, y casos prácticos, para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast, dentro del sitio, ¿te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados, deben comunicar, tal intención al seguro social, y leer diferentes artículos, en las diferentes secciones, que te esperan, dentro de IDC Online, secciones como, seguridad social, laboral, fiscal, contabilidad fiscal, y finanzas. Podrás estar al día, en todos los temas, para mantener, en orden tu empresa, y todas sus áreas. IDC Online es accesible, a través de todo dispositivo electrónico, como computadoras, tabletas, e incluso está en la palma de tu mano, en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx, y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Bueno, en este programa, lo grabamos, cuando todavía no sabemos, la decisión, de en cuánto, aumentará, si es que aumenta, la tasa de interés, el Banco de México. A ver, Ernesto, ¿tú crees que va a aumentar, y si fuera así, en qué porcentaje, aumentaría la tasa de interés, de referencia, el Banco Central Mexicano? Sí, me parece que, el Banco de México, la Junta de Gobierno, va a inclinarse, por incrementar, un cuarto de punto. La última sesión, que hubo anteriormente, hay que recordar, ¿no? La avisada federal, había incrementado, en un cuarto de punto, y ellos decidieron, incrementar, en medio de punto. Sí. Con eso, incrementaron el spread, la diferencia, de tasas de interés, en pesos, contra la tasa de interés, en dólares, a 625 puntos, o sea, 6.25% más, de tasa, en pesos, que la tasa en dólares. Sí. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque, sí, la inflación en Estados Unidos, ya viene, bajando, más claramente, aunque con tropiezos, ha habido, algunos, datos, incluso, que, que, la inflación sube, ligeramente, ¿no? Como la inflación, del gasto del consumidor, de enero, pero, en México, ha tenido, mucho más, resistencia a bajar, particularmente, la inflación, subyacente, esa, anda, en las nubes todavía, aunque ya, eso va a bajar, en las últimas dos quincenas, anda arriba del 8%, cuando la meta es, máximo 4. Entonces, me parece, que el Banco de México, no tiene otra, que incrementar la tasa, en un cuarto de punto. Y, con eso, mantiene el diferencial. Y, con eso, podríamos ver, el tipo de cambio, todavía, bajando, como lo ha estado, anticipando el mercado, cambiando. Este, pero hay, otros analistas, que dicen, no, es que ya es demasiado, el Banco de México, ya debería hacer una pausa, porque los datos de inflación, están bajando, porque, empieza a haber, un deterioro, en la actividad económica, más marcado, en México. En fin, entonces, hay quien dice, que ya no debe de haber, incrementos, y hay otros, que dicen, no hombre, con esa inflación, subyacente arriba del 8, harían bien, subir otro medio punto, porque además, la verdad, es que la tasa de interés, del Banco de México, no le pega tanto, la actividad económica, porque, pues hay una economía informal enorme, casi 60% de la economía. ¿Tú cómo lo verías, Carlos? Fíjate que sí, coincido con Ernesto, el tema es, ya te estoy viendo aquí los datos, ya, el cierre de enero, la OCDE, está reportando, que la inflación, en alimentos, que es la que le pega, al ciudadano común, desde John Smith, hasta Juan Pérez, ¿no? Este sí, es la que le pega, a todo el mundo. Entonces, Turquía la tiene, en 71%, Hungría, en 46.9%, Polonia, en 21.5%, nuestros hermanos, colombianos, 26.2%, Alemania, la trae, en 19.2%, Inglaterra, en 16.8%, ¿Inglaterra en cuánto, perdón? Alemania, la tiene, en 19.2%, Inglaterra, en 16.8%, Francia, en 14.2%, España, en 15.4%, pero México, la tiene, en 12.8%, esa es la inflación, de alimentos. Oye, ¿Estados Unidos? Estados Unidos, la trae, en 11.4%, Japón, en 7.5%, Canadá, igual que Estados Unidos, 11.4%, Suiza, 5.6%, e Israel, en 4.2%, pero bueno, México, en 12.6%, y Estados Unidos, en 11.4%, igual que Canadá. Esa es la inflación de los pobres. Exactamente, es la inflación del alimento, que ese sí, pues está, y ahí en el alimento, pues está el componente subyacente, y el no subyacente, ¿no? Porque, digamos, el no subyacente, pues esos son los alimentos que se echan a perder, perecederos, ¿no? Que dependen de las cosechas, o del estado climático del tiempo, pero también están los alimentos procesados, es decir, comida en general, ¿no? A ver, yo les quiero hacer una, yo les hago una pregunta, ¿todo eso que tú nos acabas de dar los datos, no es posible que haya surgido porque Rusia atacó Ucrania? O sea. No, no, sí, no. Lo entiendo del maíz, de los aceites, de trigo. Trigo. Fertilizantes. Exacto, pero digo, y esta crisis alimentaria mundial, no se debe a ese asunto de la guerra. No, nada más a eso. Exactamente. Se debe a la combinación que hubo durante la pandemia, de una política monetaria extrema, bajando tasas a cero, inyectando, creando dinero a lo bestia, y combinado con el gasto fiscal de los países desarrollados, que también se pusieron a gastar como locos. Todo eso dio como resultado esa inflación que la Reserva Federal nos decía que era transitoria, pero no fue así. Correcto. Y está pegando todavía fuerte, le está pegando a la sociedad. La inflación es así, la sentimos todos, ¿no? O sea, a lo mejor, tasas de interés, pues sí, los que tienen crédito, o los mercados, ¿no? Las grandes empresas, los bonos, los valores, todo eso sí, pero la crisis, digo, la inflación, sí es un tema que recibimos todos en nuestra casa. De una u otra manera, llega a la casa de la gente. Sí, eso es importante. ¿Tú crees, tú crees, Carlos Alberto, que pronto podría haber algún tipo de alivio a esa crisis inflacionaria alimentaria que vive el mundo? Pues yo lo veo difícil porque el alivio debe de ser bajar la inflación, porque no, imagínate si ahorita, por ejemplo, dieras apoyos a la ciudadanía para, con recursos económicos, ¿no? Para poder hacer frente a los costos de los alimentos, eso te va a generar más inflación. Te voy a dar una lana para que completes para el mercado, o la comida de este mes, pero pues vas a salir a comprar. Y mientras más compres, pues más vas a subir los precios, ¿no? Por oferta y demanda. Mientras más compra la gente bienes y servicios, la tendencia es que suban de precio, precisamente porque está comprando mucho la gente, ¿no? Entonces, la idea de subir precios es muy apetitosa, porque el que vende la comida, si la estás compra y compra y compra, pues te va a seguir subiendo el precio, ¿no? Porque a lo que te lo pongan, lo compras, pues feliz. Y como buen mago, nos cambió el set de Ernesto Fález Santos Coy, entonces estábamos preguntando, te escuchaste que le decíamos a Carlos, ¿para cuándo va a terminar? ¿Podemos pensar que pronto se terminará en la crisis inflacionaria en los alimentos del mundo? No se ve tan fácil que pueda terminar este problema alimentario. o simplemente es una cosecha, pues puede durar seis meses, ¿no? Todavía no se ha restablecido del todo, por ejemplo, el suministro de los componentes que hay en los fertilizantes, por ejemplo, ¿no? Se necesita que se normalicen muchas cosas como para que el suministro de alimentos, en su totalidad, pues digamos, nos regrese a la normalidad y adicionalmente, pues el cambio climático tampoco ayuda. Por ejemplo, el año pasado, en lo que es Estados Unidos, lo que se llaman los vegetables, tuvieron un incremento de inflación de hasta 80%. ¿Qué sucedió? Pues que hubo una sequía fuerte en todo el centro de Estados Unidos, donde el río Colorado, ¿no? tuvo que racionalizarse el agua en los principales estados productores de alimentos. Y después, eso de un lado, ¿no? Y después en la Florida, hubo un huracán que terminó con todas las cosechas de frutos en Florida, ¿no? Entonces, o sea, también el cambio climático no está ayudando mucho a que los precios de los alimentos puedan normalizarse. Bien. Bueno, en general una conclusión, ¿cómo piensan que transcurra, ahora viene la Semana Santa, baja la actividad financiera en todo el mundo, ¿no? A pesar que no todo el mundo es católico. Sí. Sí, sí, sí baja y quizás haya menos aspavientos ahorita, Dios quiera, en estos días, ¿no? Pero, bueno, pues, digamos, lo que se ve es que México, igual que Estados Unidos, ¿no? Estábamos teniendo una reanimación de la actividad económica bastante importante en los meses de diciembre, enero, febrero, pero ya algunos datos como los que salieron de balanza comercial en México no son nada buenos, ¿no? Las exportaciones no petroleras tuvieron una caída del 1.8% en febrero de acuerdo a las cifras originales no desestacionalizadas de febrero. Este, es un dato que vamos a necesitar revisar luego cuando salgan los datos desestacionalizados, pero no es una buena señal que se vea una caída en nuestras exportaciones. Implica que en Estados Unidos algo empieza a haber de menor demanda, ¿no? Bien. Carlos Alberto. Carlos. Fíjate que efectivamente hay que entender, no es de ninguna manera fatalismo, pero sí hay que entender que está, hay muchos riesgos. Es decir, salimos de la pandemia, todos, gracias a Dios, este, de salud, en fin, hubo muchas pérdidas desde luego, pero vamos, salió, la humanidad está saliendo de un encierro, de un fenómeno que fue espantoso hace tres años y esta salida pues está generando ajustes económicos muy importantes. Fue la cuestión de las cadenas de suministro, unos países abrieron primero que otros, entonces ahí más o menos se van abriendo, adecuando las cosas, pero tenemos el tema de la inflación que viene, que de repente pues surgió y eso pues está difícil porque viene a decir Ernesto, hubo un huracán, hubo una helada, etcétera, normalmente pasan y pueden destruir cosechas enteras y subir el precio de la naranja, del aguacate, del jitomate o esas ocasiones meteóricas que van a seguir surgiendo, pero cuando ya traes niveles de inflación altos, ya esas pegan más, ¿no? Entonces sí estamos en un sistema, la verdad, de riesgo rumbo a una recesión, tenemos una profunda, pero sí hay que, decirlo, por lo menos hay que tener cuidado en tomar crédito, en guardar nuestro dinero, conservar nuestro empleo, sonríele al jefe todos los días, no es muy buen momento para hacerse caras al jefe. No es muy buen momento para sacarle la lengua. Sí, no, no, es claro, es decir, cuidar nuestro trabajo, cuidar nuestro negocio, cuidar nuestra exposición al crédito y cuidar nuestro dinero porque pues los ajustes mundiales ahí están, se están empezando a mover, ¿no? Bien, pues caballeros, les agradezco mucho que hayan tenido la oportunidad de intercambiar su conocimiento con el público de Now Media, Televisión y de IDCTV. Muchas gracias por estar con nosotros en esta semana y hasta la próxima. Ernesto, Carlos Alberto. Tengan una excelente semana. Gracias. Felices pasos. Gracias.